El fracking en realidad es una tecnología, es una técnica, es una técnica para sacar el petróleo o el gas, el gas shale, el gas de lutita o el gas de esquisto como se le llama en español, pero es más conocido como el shale gas y por eso recurrimos mucho a usar esa palabra, ese nombre. Es una técnica para fracturar las rocas, para sacar el gas que está en el subsuelo, para liberarlo, dicen, para liberar el gas y sacarlo, explotarlo y es una técnica que recurre a la utilización de millones de litros de agua que se inyectan en el subsuelo para abrir las rocas y miles de toneladas de sustancias químicas tóxicas que se usan también para este procedimiento. Se trata de hacer accesible ese gas, ese petróleo, comercializarlo, pero en el camino, en el proceso de extraerlo ocurren muchos problemas, pueden ocurrir muchos problemas. Y pueden ocurrir más problemas si no hay una vigilancia, si no hay una normatividad y si no hay un cumplimiento con esta normatividad que reduzca los peligros. En México en este momento parece inevitable, parece inevitable que empiece la explotación del shale gas, están las condiciones jurídicas, las condiciones normativas, los diputados, los senadores han aprobado las leyes, hoy se van a promulgar las leyes secundarias, entonces el camino está allanado. ¿Qué nos queda en este momento por hacer prácticamente a nosotros, a los ciudadanos, a los que conocemos el problema, a los que estamos aprendiendo a conocer este problema? Bueno, pues es fundamentalmente ver las posibilidades que brinda el marco jurídico y tratar de hacer que las normas ambientales se cumplan. Porque en este país el problema que tenemos es que tenemos normas ambientales, muchas veces de primer mundo, pero que no se cumplen. Y entonces eso equivale a decir que no existen esas leyes porque no se están cumpliendo las autoridades, las instituciones no tienen las herramientas para ponerlas en práctica. Los poderes de las compañías, de las corporaciones son mayores que el de las instituciones que van a regular o que están regulando estas actividades. Muchos peligros, ciertamente hay muchos peligros asociados a la explotación del shale gas. Yo voy a poner algunos, voy a exponer algunos de estos peligros, no quiero transmitir una idea alarmista, quiero transmitir hasta donde se pueda una idea objetiva, una idea clara, una idea realista. Tampoco me parece conveniente, tampoco me parece honesto ocultar los problemas. Yo mencionaría dos tipos de problemas. Un tipo de problemas que tienen que ver para nosotros los humanos, para la gente, para las actividades humanas. Un problema, por ejemplo, tiene que ver con el riesgo que corre la agricultura, que corren los productores agrícolas, los pequeños productores, los campesinos. ¿Cuál es este riesgo? Bueno, este riesgo tiene que ver con la escasez de agua que ya de por sí existe en la zona donde se encuentran los yacimientos de shale gas. Por ejemplo, en México, en el norte del país. El norte de México y el sur de Estados Unidos han padecido durante décadas un problema de escasez dramático de agua. El fracking, la fractura hidráulica, para hacer accesible este gas y este petróleo que está en el subsuelo requiere la utilización de millones de litros de agua que se inyectan en el subsuelo para fracturar las rocas y permitir que salga este hidrocarburo para ser explotable. De tal manera, pues, que ese es un problema fundamental porque, por una parte, va a distraer un recurso que es escaso, que es escaso y que se consume mucho en la agricultura, el 70% del agua en este país se destina a la agricultura, y va a distraer el agua también que se dedica, por otra parte, para el consumo doméstico. Ese es un problema que tiene que ver con la escasez. Pero hay otro problema que no nada más es el de escasez, es el de la contaminación. Es decir, nosotros tenemos el problema de que estas sustancias químicas que se utilizan, que se inyectan en el subsuelo para fracturar las rocas y liberar el gas, son sustancias altamente tóxicas. En Estados Unidos, los estudios que se han hecho, el Congreso americano ha hecho estudios en donde se demuestra la toxicidad de estas sustancias. El presidente Obama hizo la concesión a la industria del shale gas de no revelar los contenidos de las sustancias químicas, mantenerla en secrecía, para no provocar alarma en la población. Eso tiene que ver con un problema de contaminación que puede afectar a la salud humana, cuando la gente toma el agua contaminada. No quiero decir que toda el agua va a estar contaminada, quiero decir que hay un alto riesgo, hay una alta posibilidad de contaminación de los mantos freáticos, de las aguas del subsuelo y de las aguas superficiales. No necesariamente va a ocurrir, pero puede ocurrir. En Estados Unidos ha ocurrido. Pero en Estados Unidos hay una cierta vigilancia, hay una mayor presencia de la sociedad, de los organismos civiles que están cuestionando, que tienen capacidad, que tienen poder para retar a la autoridad en estas materias. Cuando la autoridad no quiere o es renuente a oír a la sociedad, la sociedad tiene una presencia mucho más fuerte que la que tiene en México. Eso significa vivir en una democracia de segundo nivel, como la que nosotros vivimos, o una democracia de un país desarrollado. Pero tenemos también los problemas que esta contaminación puede causar no solamente a los humanos, sino a la propia naturaleza, a las propias especies animales y vegetales. Voy a enumerar algunos de estos problemas. Tenemos problemas que tienen que ver con la posibilidad de aumentar la actividad sísmica. Esto se demostró en Inglaterra, precisamente con la explotación del shale gas. Los estudios demostraron que sí hay una asociación entre el fracking, entre la fractura hidráulica para liberar el shale gas y el aumento de la actividad sísmica. No voy a decir que sea un aumento de la actividad sísmica de una magnitud alarmante, pero sí hay un aumento. Eso lo tenemos que tomar en consideración. Otro problema, otro problema que tenemos que tomar en cuenta también es cuando se libera el gas, no solamente se libera el gas, también se libera metano, que es un gas de efecto invernadero, y también se libera material radiactivo. O sea, viene junto con el gas. Entonces, se está abriendo las rocas, el subsuelo profundo, y está ocurriendo esta posibilidad. La contaminación de las aguas, la contaminación de la naturaleza, de los cuerpos de agua, todos estos son problemas reales. En México, la reforma energética y las condiciones jurídicas que se han creado ya hacen inevitable la entrada en escena del shale gas. Por lo tanto, nosotros, en este momento, lo recomendable es ver de las normas ambientales que se están poniendo en vigor o que deben entrar en vigor, o de las instituciones ambientales que van a intentar contrarrestar los efectos colaterales dañinos del shale gas, ver la posibilidad de que la sociedad esté vigilante, esté atenta al cumplimiento de la normatividad. Porque ese ha sido un problema que hemos tenido en México. Repito, leyes de primer mundo y un cumplimiento de esas leyes de quinto mundo. Hay un punto que quiero mencionar que me parece importante. El shale gas es una actividad que involucra muchos elementos de la sociedad. elementos que tienen que ver con la economía, elementos que tienen que ver también con la política, con la política nacional y con la política internacional. Voy a mencionar algunos de estos elementos. En Estados Unidos, por ejemplo, el gas, el shale gas, está provocando, por supuesto, una revolución. Una revolución en los precios también. No nada más una revolución tecnológica. Una revolución en los precios. Y una revolución en la política también. Una revolución en los precios porque ha hecho posible que este gas sea más barato, sea más económico. Entonces, lo que está ocurriendo es que algunos expertos han dicho que el shale gas contamina menos. Tiene menos gases de efecto invernadero. Eso habría que verlo. Es posible. Pero eso se contrarresta con el hecho de que en Estados Unidos se está consumiendo más gas en este momento porque es más barato. Una cuarta parte del gas que se consume en Estados Unidos viene del shale gas. Y se está consumiendo más porque es más barato. De tal manera que las posibles ventajas de un hidrocarburo que contamina menos en términos de gases de efecto invernadero está consumiéndose más. Eso se dice, por ejemplo, en Estados Unidos es más barato el gas en este momento por efecto del shale gas y del fracking. En México va a ser más barato. Esa es una lógica que es muy fácilmente de ser refutable. Porque no depende únicamente de que en un país cueste menos para que en el otro, como en México, se transfiera esos menores costos. Estados Unidos son los dueños del capital. Tienen el capital financiero. Comandan la economía financiera mundial. Estados Unidos tienen control de la tecnología. La tecnología la usan en el shale gas no únicamente para explotar directamente, las compañías americanas para explotar directamente el shale gas, sino venden la tecnología a los que la quieran utilizar. Entonces tienen control de la tecnología. Tienen control de la producción de las sustancias químicas que se utilizan para la fractura hidráulica. Entonces tienen control de toda una serie de factores que intervienen en la producción del shale gas que hace que para ellos sea más barato y para nosotros vaya a ser más caro. No tiene por qué ser más barato aquí porque es más barato allá. En Estados Unidos es más barato la renta de los teléfonos celulares que en México. ¿Por qué no es más barato en México? Por todos estos elementos que estoy hablando del control de la tecnología, el control de los capitales financieros. En Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, las tarjetas de crédito, los mismos bancos que operan en México, que operan en Estados Unidos y en Europa, ofrecen las tarjetas de crédito, supongamos por decir algo, con una tasa de interés del 15 al 25% anual. En México, los mismos bancos cobran más del 50%. Si nosotros decimos, bueno, es que en Estados Unidos es más barato y en México va a ser más barato, pues ya tenemos la prueba de que no ocurre así. Por todos estos factores. El crédito hipotecario en Estados Unidos es más accesible y cuesta menos que en México. Intenten tomar un crédito hipotecario o un crédito para adquirir un automóvil en México y se van a dar cuenta de la diferencia de los costos del crédito. Entonces, esa lógica no es aplicable. Por el lado de la política, el shale gas le permite a Estados Unidos algo muy importante, aparecer en la escena mundial como un país autosuficiente, como un país que le manda al mundo el mensaje, no vamos a depender de los países árabes, no vamos a depender de la OLP, no vamos a depender de Venezuela. Podemos ser independientes. No sé hasta qué punto Estados Unidos pueda mantener esta independencia, hasta durante cuánto tiempo. A lo mejor no va a ser por mucho tiempo, pero mandar ese mensaje es un mensaje absolutamente político. Y también es un mensaje que se le manda a Rusia, que los países europeos pueden dejar de depender de la tiranía del gas ruso. Bueno, Rusia tiene sometida a parte de Europa por su dependencia del gas ruso, la dependencia de Europa del gas ruso. Quienes más están sometidos son los antiguos aliados de la Unión Soviética, la Europa Oriental, a quienes Rusia le vende el precio del gas al doble de lo que se lo vende a Europa Occidental, porque tiene menor capacidad de negociación. Pero entonces, con la presencia del shale gas, Polonia, Ucrania, distintos países de Europa Oriental y también de Europa Occidental le pueden decir a Rusia, tenemos nosotros el recurso, tenemos el shale gas, vamos a dejar de depender de ustedes. Es una cuestión de economía y de política. Eso es una cosa muy importante que tenemos que tomar en consideración. Finalmente, quisiera redondear esta idea de lo que significa el shale gas en términos de nuestra concepción de la vida y de la naturaleza. El shale gas es un ejemplo de la forma como nosotros, los humanos, tratamos a la naturaleza y a la gente. La gente, en este sistema regido por la economía, regido por la lógica de la economía en la que vivimos, la gente a las corporaciones, las corporaciones petroleras o a cualquier corporación, de las grandes corporaciones que controlan la economía mundial o las que controlan el capital, las finanzas mundiales, la gente solamente les interesa como fuerza de trabajo o como consumidores. Y la naturaleza les importa menos. La naturaleza les importa como un factor de producción, como una materia prima, como materia muerta, como un insumo para la producción, como una fuente de riqueza. Eso es la idea de la naturaleza y la idea de la gente que se tiene en estas grandes corporaciones o en los grandes capitales nacionales e internacionales. Por lo tanto, hablar del bienestar de la población y hablar del cuidado del medio ambiente que se va a tener es una hipótesis. Pero es una hipótesis, en alguna de sus componentes, es una hipótesis muy dudosa. Hay que ver. Pero lo que sí es cierto, lo que sí es cierto y lo que sí es importante remarcar, es que no se está perdido todo. La sociedad tiene la fuerza en sus manos de hacer cambiar las cosas. Y esta fuerza, esta posibilidad, tiene que ver con un factor que nos parece muchas veces que tiene poco que ver. Pero en realidad tiene mucho que ver. Tiene que ver con la democracia, con la posibilidad de fortalecer no solamente las instituciones democráticas, sino la práctica de la democracia. Fortalecer la práctica de la democracia en México significa, y en el mundo entero, significa exigirle a la clase económica, la clase política, limitar sus excesos. Significa hacer cumplir las leyes, hacer cumplir las normas. Si hay una norma que da la posibilidad de proteger a la gente, de proteger a la naturaleza contra esta depredación de los recursos y de la fuerza de trabajo de la gente, entonces exigir que se ponga en práctica esa ley, esa norma. Exigir que haya sanciones a los que violen estas normas y estos estándares ambientales. En ese sentido, por eso es que menciono, la idea de fortalecer las instituciones y la práctica de la democracia es algo que está estrechamente vinculado y que tiene un potencial transformador tremendo, que no hemos todavía sido capaces de asimilar en toda su magnitud. Estas posibilidades que nos abre el ejercicio de una sociedad democrática puede controlar, puede disminuir los excesos que se traducen en depredación de los recursos humanos, en sobreexplotación de la gente, en tremenda desigualdad, en la tremenda pobreza que existe en países como México. Muchas gracias. 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 Gracias.